Bella Beautiful, Bella Beautiful, estamos con Carla Jara que nos está revelando en el secreto mejor guardado de Meccano en esa época, algo que le aconteció, le aconteció. Carla Jara que es mi compañera de colegio mío, por lo que me interesa, fuimos compañeros de colegio. Esto es sobre algo que ocurrió en un camarín y uno de estos dos personajes que ya quedaron descartados fue el causante de tamaña falacia, inventó que había tenido un romance, un maletita. Un toma y dame y dame que quedó ahí en la maletita de alto. El Meccano justamente, que suerte fue eso. Oye, mandarle un saludo a mis compañeros de Meccano que me están viendo, algunos. ¿Quiénes te están viendo? La Lupe me está viendo. La Lupe. La Lupe estaba también. Me trae un pulmón porque me vio muy mal. Que sean cuatro, por favor. Que sean para todos. La Lupe también estaba como lo dijiste a este otro. Oye, ¿y tú? No, creo que no estaba. No, sí, parece que estaban ellos solo preparándose para salir al programa. ¿Y tú por qué? Porque era la puerta donde nosotros entrábamos. Nosotros entrábamos por allí y hacia la derecha se preparaba café con leche y nosotros nos dábamos la vuelta. ¿Y si querés irte con leche? No. Oye, llegó el momento. Llegó el momento de deberar la identidad de este hombre. Era bueno, era sano. De la identidad de este hombre que causó tanto daño en tu persona. Tanto daño en tu persona. Tanto daño, que hasta el día de hoy me tiene mal. Bueno, está más que claro yo creo, ¿no? No, yo no sé. No, yo no sé. Redoble de marmones. El hombre. El hombre que también me ha escrito y adivinó. ¿La niña es que sabía tu historia? No, no sabía. O sea, que a mí es que se está enterando ahora que un desgraciado inventó un romance. Que es el mini hombre, porque un hombre que se atreve a inventar algo así, la verdad es que es mini hombre. Ya, pero pobrecito, pobrecito, no digamos. No, 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 pero es que es verdad. Si es verdad. Porque a lo mejor era joven y... ¿Quién es ese desgraciado? ¿Quién es ese más nacido? Otra tenta más. Es este hombre. ¿Quién es ese pichiluche? Solo voy a decir... Kiko, Alejandro, yo sigo teniendo una muy buena relación. ¡Oh! ¡Eso significa caso! ¿Eso significa qué? ¿Quién era el culpable? ¡Bianchi! ¡El chico! ¡Bianchi! ¿Y después cómo se siente la relación con ellos? Con la cara de... No, después buena onda, porque ya fue y claro... ¿Y qué fue de Bianchi, digo yo? No sé, lo mismo me preguntaba aquí con... A ver si se sigue acá en Chile, no tengo idea. Ojalá que no viva, porque no se sienta tanto. No, pero que no viva acá. La Carla es súper madura en ese sentido y dice, bueno, era más joven. Sí. Seguramente eran como esas medallitas que uno cuando es más joven anda coleccionando. ¿Tú lo hiciste cuando eras más joven? ¿Tú lo hiciste cuando eras más joven? ¿De inventar? Sí, de inventarte, adjudicarte unas maletitas. No maletitas, pero... Pero independiente no hablaba de más. Uno hablaba de más.